Hola que tal soy Donlu, si te gusta dibujar y pintar quédate conmigo en este vídeo porque te traigo muchísimos materiales a un precio increíble Son de la página Temu que está organizada por categorías por ejemplo hogar y cocina, ropa, decoración, juguetes, cosas para la salud, zapatos, etc, etc y por supuesto cosas para manualidades Tienen unos precios como ya lo he dicho increíbles porque podéis conseguir hasta un 90% de descuento Los envíos y las devoluciones son gratis y tenéis 90 días para hacerlo Y si metéis el código que aparece en pantalla por ser dos lunáticos podéis conseguir un 30% de descuento si descargáis la aplicación y sois nuevos usuarios Y ahora os voy a enseñar todo lo que he pedido Lo primero que os voy a enseñar es este blog de papel de acuarela en tamaño A4 Trae 24 hojas y este papel es perfecto para pintar con acuarela Yo también lo utilizo para cuando estampo sellos y los pinto con rotuladores al alcohol En fin, que está súper bien y lo utilizo un montón También he pedido este lote de pinceles Que mirad que precio más bueno tiene y traen un montón de diferentes medidas Y también estos que me gustan mucho para pintar mis trabajos Y en el taller tengo siempre un montón de pinceles Así que es algo que estoy continuamente comprando Aquí tenemos una lata de acuarela que trae 50 colores porque tenía ganas de tener uno así parecido Y vamos a ver lo que tiene por dentro Lo primero que nos encontramos son estos 6 pinceles ¿Veis? Que son bastante finitos por si queremos hacer algo con precisión Luego tenemos la lata de acuarela Que como veis viene muy bien protegida La abrimos Y dentro nos viene un pincel con depósito de agua Que esto es genial porque así no tenemos que estar continuamente mojando el pincel en el vaso Y también nos trae otro pincel plano bastante suave Aquí tenemos los huequecitos para hacer las mezclas ¿Veis? Y aquí tenemos el cartoncito para hacer la paleta de color De todas estas acuarelas y así de un vistazo vemos todos los tonos antes de pintar cualquier cosa Ya las probaré y os diré que tal Seguimos con este estuche de 72 lápices acuarelables que me han encantado Vienen 3 bandejas en un estuche de plástico Y ya sabéis que estos lápices pues al entrar en contacto con el agua se convierten en acuarelas Son geniales para hacer degradados Para hacer ilustraciones así como si estuvieran pintadas con acuarelas Pero con lápices porque es mucho más fácil pintar con lápices que con el pincel Así que le podéis dar un montón de uso Esta bandeja tenemos los colores más brillantes Aquí tenemos, ¿veis? Los morados, rositas, verdes y azules Y aquí los más oscuros Negros, marrones, etcétera, etcétera Otra cosa que no puede faltar en mi taller son los pinceles de esponja Porque lo utilizo un montón Aquí tenemos 20 y son de diferentes tamaños Ya sabéis que estos pinceles le dan a los trabajos una textura genial Y además la pintura agarra mejor Así que por eso lo uso Aquí os voy a enseñar algo que me encanta y que tengo un montón en el taller Que son los rotuladores de alcohol Este pack en concreto trae 48 colores Y estos pinceles pues ya sabéis que tienen doble punta Por un lado son este tipo de puntas que son más planas y grandes Y por el otro lado tenemos la punta más fina También podéis encontrar punta pincel Depende de lo que más os guste Y siempre que os compréis un lote de rotuladores O de lápices o de cualquier cosa Siempre yo os digo que hagáis la carta de color ¿Por qué? Porque así de un vistazo veis el tono concreto Y podéis elegir el rotulador que necesitéis A veces cuando nos compramos este tipo de cosas Pues el color del rotulador del capuchón Pues no es el mismo del color cuando pinta O cuando se seca Así que así vais directo y acertáis con el tono seguro Una vez que ya tienes toda la carta de colores Pues veis queda así Vais directamente al número que queráis Y listo Este cuaderno seguramente le va a encantar a mis alumnos Porque se lo llevaré a clase Y es un cuaderno mágico ¿Por qué es mágico? Porque las hojas son negras ¿Veis? Traen varias Y con el palito se pueden dibujar Y aparecen en el fondo pues Los tonos arcoiris ¿Veis? Simplemente con el palito Vamos rayando y dibujando lo que queramos Y esta es una idea súper chula Por si queréis hacer alguna fiesta Pues podéis ponerle el nombre del invitado Con esta hoja La verdad es que es algo súper sencillo Y además por el precio que tiene Está genial como regalo Aquí tenemos una caja Que tiene Creo recordar 24 botes de tinta al alcohol Ya sabéis que estas tintas Yo las utilizo con la resina Para darle color Y para hacer Lo que os enseñan en algunos vídeos Que se llama El efecto explosión Además Como solo se necesitan Muy pocas gotas Pues esto dura Un montón de tiempo Así que Os lo recomiendo Porque por el precio que tienen Tenéis de todos los colores Tenéis blancos, azules, plata, dorados Un montón Aquí tenemos otro clásico De mi taller Que son los rotuladores De pintura acrílica blanca ¿Por qué? Porque los utilizo mucho Pues para hacer brillo en los ojos Para hacer los puntitos de los mofletes En fin Pero Ya sabéis que todos los rotuladores blancos No funcionan igual de bien Así que vamos a probar esto A ver cómo van La verdad es que van bastante bien Son súper suaves para escribir Y Desde el principio Ha salido la tinta blanca La pintura blanca O sea que Ningún problema También he pedido estos Porque me resultaron muy curiosos Por las puntas que tenían Esta punta es normal ¿Veis? Y también escribe Bastante bien Aquí tenemos este Que me resultó muy curioso ¿Veis? Tiene como una punta de alfiler Pero realmente El grosor Pues no difiere tanto del otro No sé Si es que tiene un uso especial O no sé Si alguien sabe Que me lo ponga en los comentarios Y este es un poco más grueso ¿Veis? Y se nota bastante A la hora de escribir Y si el blanco es básico Pues el negro No os digo nada Aquí tenemos esta caja Que trae 10 rotuladores Permanentes Negros Y ya sabéis Que se utiliza un montón Yo en el colegio Lo utilizo para Los carteles Para repasar cualquier dibujo En fin El negro es Un clásico Pero clásico De todos los clásicos De toda la vida ¿Veis? Y además Escribe súper bien Seguimos con este lote De rotuladores Metálicos Que tenía ganas De tenerlo Porque además Tienen la punta pincel Que es perfecta Para hacer lettering Yo no sé Hacer lettering Porque Yo creo que necesito Muchísima práctica Y muchísima paciencia Pero tengo algunos alumnos Que son Unas máquinas Haciendo lettering Y son casi profesionales Me hacen unos Letreros Y unas cosas Vamos Alucinantes Vamos a probarlo En cartulina negra Porque así vemos Si son bastante opacos O no Y la verdad que mirad En una simple pasada El dorado Cubre un montón Si queremos más intensidad Pues le damos otra capa Y listo Vamos a probar Al verde Para hacer estos Ramitos A ver Si Queda bastante bien Y ahora con el rosa Pues voy a hacer Una flor Si en la cartulina negra Funcionan así de bien Imaginar en otra Más clarita Muchísimo mejor Aquí tengo otro estuche Que trae 24 Rotuladores Y son de pintura acrílica La punta es normal Pero viene fenomenal Para Cualquier trabajo Si queréis pintar Sobre cualquier superficie Como es pintura acrílica Pues funcionan bastante bien Vamos a ver Que trazo tienen En la cartulina A ver Como funcionan ¿Veis? Cubren bastante también Así que Me molan Mirad el verde Que bonito Este pastel Y el amarillo También Al ser clarito Pero cubre bastante Aquí tengo Una cosa Que voy a utilizar En mi clase Que son Rotuladores Para ventanas Para cristal Una vez que carguemos La punta Presionando Pues ya podemos Escribir En cualquier cristal Y como es tiza líquida Pues podemos borrarla Con un simple Trapo O una balleta húmeda Se quita del cristal Cuando los pintes En los cristales De mi clase Ya os lo enseñaré Por Instagram Aquí tenemos Aquí tenemos Otro lote De rotuladores De pintura acrílica Pero estos Si que tienen La punta pincel Porque los vi Y Siempre Es bueno tener Rotuladores Por si uno se te seca Pues tienes Diferentes opciones Aquí tenemos Todos los tonos Que vienen En la caja ¿Veis? Y así podéis Elegir el que más os guste Vamos a probarlo En cartulina negra También Y como veis Pues cubren Fenomenal Tengo que decir Que ninguno Ha venido seco Y todo Vamos Por ahora Super bien Mirad el amarillo También Haciendo esta estrellita En una sola pasada Cubre La cartulina negra Y aquí tenemos Un super invento Que tenía un montón De ganas De tener Que es Una pizarra de luz Sirve para calcar Los dibujos Nos traen Las instrucciones Que no hacen falta Porque realmente Es que es super básico El uso Y un cable Al que le tenemos Que enchufar Como un cargador De móvil ¿Veis? Y funciona Funciona muy fácil Simplemente enchufamos El cargador Conectamos Este puerto Aquí ¿Veis? Es como si cargáramos Un móvil Y para calcar La intensidad Vamos presionando Y listo Y hasta aquí el vídeo De hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas Sin dejarme tu dedito arriba Y déjame un comentario Diciendo Que material Ha sido tu favorito Recuerda meter El código descuento Si te descargas La aplicación Nos vemos Muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!